La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad y Natividad TV, hoy contemplamos también el Evangelio pidiendo la luz de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo, para que podamos todos asumir también esta invitación que nos hace el Evangelio a alabar a Dios, adorar a Dios desde nuestro corazón, no quedarnos simplemente con nuestras palabras. Jesús hace este señalamiento a los fariseos que se quejaban porque los discípulos consumían los alimentos sin lavarse las manos. De esto Jesús se aprovecha para hablarles sobre el verdadero amor a Dios que nace desde nuestro corazón y no simplemente de lo que podemos decir con nuestros labios. de aquellas leyes fanáticas que podrían anteponerse ante el verdadero amor que nace del corazón para amar a Dios, para servir a nuestros hermanos. Pues bien, Jesús les recuerda a aquellos de Isaías, ustedes alaban a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos del Señor. Por eso hoy también nosotros debemos preguntarnos si lo que decimos con nuestros labios corresponde también a nuestro corazón, corresponde al verdadero amor de Dios. Son muchos los casos en que nosotros pudiéramos exigir la ley para obtener beneficios propios, pero estamos completamente lejos de Dios, del verdadero amor a nuestro Dios, del respeto a Dios, de la ofrenda agradable a Dios y por supuesto del respeto y del amor a nuestros hermanos. En este evangelio, el que hoy nos ofrece la liturgia de la palabra, Jesús principalmente les recuerda del amor y respeto a los padres. En aquel tiempo pensaban que con dar una ofrenda monetaria ya cumplían con el mandamiento, el cuarto mandamiento de respetar, honrar a los padres. Pues bien, Jesús les recuerda que no simplemente es una ofrenda, sino que es el cuidado, es la atención, es el acompañamiento al padre, a la madre, en su vejez, en su enfermedad, en los momentos difíciles, en el amor y el respeto a los padres. Allí estamos cumpliendo también con el mandamiento, en el acompañamiento, en la enfermedad, en el momento de angustia, de dolor, de tristeza. Allí está el respeto también a nuestros padres. El cumplimiento del amor no es simplemente con nuestras palabras, sino que realmente debe ser con el amor del corazón y con las buenas obras. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.